Hola que tal a todos mis amigos, antes que nada pues bienvenidos a mi canal y bueno pues este va a ser un video del día que descanso, es que ahorita me vamos a dirigir a IHOP, vamos a ir a almorzar, ahorita son las 8.43 de la mañana y de ahí pues vamos a ir un ratito al remate y también voy a traer unos melones que me trajo un amigo que también se ha inscrito a mi canal, me dijo que trajo melones y le voy a llevar un poco también de tomate, es que vamos a comenzar con este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues amigos ya estamos en el remate de madera, es que venimos un ratito, vamos a ver que nos trae de nuevo, ya comenzamos amigos. Gracias. 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 Como pueden ver aquí ya partí el mango, ya está listo mi mango, como les acabo de decir que hoy domingo tengo que ver mi partidito de México contra Estados Unidos y mucha gente a lo mejor no conocerá, pero esta es la mencionada sal de velatobe, mucho conocida en Oaxaca No la preparé muy bien, así que la hice normal, regular Pues amigos hemos llegado al final de este video y espero que les haya gustado, sepan un poco de lo que hago en el día de descanso que viene siendo hoy domingo, es que como les anteriormente tengo que ver mi partidito que ahora voy a Estados Unidos con México y bueno pues miren, esa camisa me la agarre en el remate, me costó 5 dólares, me costó la camisa, me gustó la verdad, había otra más que se notaba el dibujo un poco más borroso de lo que esta pero a mi me gustó mucho esa camisa, así que bueno pues amigos yo me despido y les espero en el siguiente video, porque disculpen que les dije que en el siguiente video iba a ser el drone, pero la verdad ahorita se me ocurrió hacer este video y bueno pues pues espero en mi siguiente video.